Aquí estás Debemos mover Te adoraré Te adoraré Aquí estás Obrando en mí Te adoraré Te adoraré Aquí estás Debemos mover Te adoraré Te adoraré Aquí estás Obrando en mí Te adoraré Te adoraré Te llamamos Milagroso Abres camino Cumples promesas Luz en tinieblas Mi Dios Así eres tú Milagroso Abres camino Cumples promesas Luz en tinieblas Mi Dios Así eres tú Aquí estás Aquí estás Sanando mi corazón Te adoraré Te adoraré Aquí estás Te adoraré Te adoraré Te adoraré Te adoraré Te amamos Milagroso Milagroso Abres camino Cumples promesas Luz en tinieblas Mi Dios Mi Dios Así eres tú Milagroso Abres camino Abres camino Subples promesas Suples promesas Luz en tinieblas Mi Dios Mi Dios Así eres tú Aquí estás Tocando mi corazón Te adoraré Te adoraré Te adoraré Aquí estás Aquí estás Sanando mi corazón Te adoraré Te adoraré Hoy siempre te llamamos Milagroso Abres camino Cumples promesas Luz en tinieblas Mi Dios Así eres tú Milagroso Abres camino Cumples promesas Luz en tinieblas Mi Dios Así eres tú 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 Gracias por ver el video. 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 Así eres tú.